Yo sé, Plater Arte militar que parte, riman artefactos El mencionado tacto yo lo tengo por defecto Selecto, es trabajo predilecto Recolecto palabras que con tinta desinfecto En efecto, auditor de variedades Yo puedo mantenerme firme ante dificultades Lo sabes, no te cabe duda Rimas elegantes en el papel se desnudan Andadas, por la baba lava Desatando hardcore cuando son desarrolladas Andan, por muchos lugares Que van desde las calles a compús y celulares Mares, de mis frases quietas Intenta clonarlas y se vuelven turbulentas Lentas, con un gran tamaño Optimización versátil en el arte de hacer daño Hermano, yo te soy sincero Una mierda si te agrado No pretendo hacerlo Velo, mi letra penetra Y yo nunca pido aplausos Ya que me desconcentran Espera, no te entiendo amigo No escucho tus críticas Está muy fuerte el ruido Saludos, a quien me pide saludo Requiero un traque entero Pa' nombrarlos de uno en uno Reúno, saliva especializada Tonelaje de palabras Plenamente equilibradas Empadan a todos los sujetos Que lleven la contra de mi obra en el libreto Perfecto, ya se sienten los espasmos Estampo el sarcasmo Que plasmo y te pasmo No canto, no me produce multimedia Produzco multiorgalmos Pero es otro asunto serio Silencio Cuando a tu mente masacro Corre por tu vida Que esto no es un simulacro Imparto Mi portede impertinente Permítame pecar Perjudicando su vientre Entren Bienvenidos a mi juego Prueben la potencia De mi rima envuelta en fuego Bueno, sí Contribuyamos todos Micro contra micro Pero codo junto a codo Ni modo En esto ya somos varios ovarios Y espermas que enferman al audio Dalo Si se merecen respeto Claro, siempre y cuando ellos cumplan ese acuerdo Esperemos A que tu bafle detone Cuando se acomoden las palabras que mencione Que ronden Hasta que colisionen las paredes de tu cuarto Que al subwoofer contraponen Ponen Resistencia a la potencia Presencia a la frecuencia En un lado de consistencia Esencia De conmoción auditiva Maqueta que te agrieta Con la letra que yo escriba Esquiva Todo lo que se interpone Cargome tus oídos Hasta que se convulsionen Tomen Sus debidas precauciones Que Platter ya dispone De la rima que los come No asomen La cabeza en la hecatombe Para que no desplomen Machete sobre su abdomen No cobren Más de lo que roben Maniobren con cuidado Sobre el ritmo que les ponen Al doble Son Mis cualidades simples Mi estilo es al estilo De un estilo al filo triple Se suplen Los lápices que esculpen Frases que repercuten Para que después se agrupen Esculpen A tus oídos por doquiera Ellos no los culpen Solo cumplen su deber Bien Se me acaba la base Basémonos en otras cosas De mayor alcance Avancen Y asistan al percance De veras Seudium Cis Desequilibrar balance Es fácil Para ver entrar en trance Al mensaje de Platter Cuando llega el desenlace Planes de Platter Planes de Platter